¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dante así, la última, la… ..una sierra de iPad y iPhone. Pero la manga de la manguino a la buta. Y también… …… … 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 …… … 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no casa y 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 Visibility na Pag nilower ko to Lalo na pag walang ilaw Ano guys Zero visibility Yung fog niya Makapal Dito sa rest house namin Sarap Welcome to our home Ayan guys Parang forest Parang nasa bagyo Turn off the lights Turn off the lights Ano pa lang to guys 9 o'clock p.m. 9 o'clock p.m. pa lang to 9 o'clock p.m. pa lang yung guys Ganyan nakafoggy dito Sa rest house namin Oh Ang dami mga aso Mga asong gala Ganyan guys Bawal mag Lakad dito guys Mga aso rito Mga nakakalat Mga wild dogs Pinapatayin yun yung mga manok Ayan guys Ayan guys Masyadong Foggy 9 o'clock p.m. pa lang yun guys Ayan yung house Ayan yung house namin Yung puti ko na van Di nakita Ayan Sobrang foggy Guys Sobrang foggy Sobrang foggy Sobrang foggy Seto Sobrang popgy Sobrang foggy Sobrang Important Sobrang 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 Wow She mane Sobrang Lou Ikcen Ikcen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!